Bienvenidos a FilmExologist, lo que vamos a estar haciendo en este episodio es el ensamblado de estos Weber DSNF que tengo aquí, lo que hice ya es hice la mitad de esta parte del carburador, ya puse varias cosas, pero les quería mostrar, así les muestro cómo ensamblo la otra mitad, pero el procedimiento es exactamente el mismo para las mitades, lo que sí te voy a mostrar antes, es el proceso de regulación del nivel de combustible, entonces cuando el flotador está así abajo, uno tiene que medir 58 milímetros y después voy a poner en 48, que es la otra medida, y ven que, no sé si pueden ver acá bien, que el flotador tiene como una especie de resorte, entonces el flotador en realidad tiene que estar apenas tocando sin presionar el resorte y se mide en 48 milímetros, entonces ahí está en 58, 48, entonces esto ya está bien ahora, entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a poner varios elementos en el carburador, esto es lo que se llama el bypass de aire en ralenti, ahí estamos, ahí está ajustado, después la aguja del ralenti es esta, que va con un o-ring y una chapa, y va aquí, obviamente ya instalé la otra, generalmente tiene que estar lo suficientemente holgado como para ajustarlo a mano, como estoy haciendo yo ahora en este momento, entonces esto está, ahora hagamos el cebador, que es este pistón con el resorte, esta, este como sombrero arriba, no sé cómo se llama exactamente, pero yo le llamo el sombrero, entonces, para ponerlo lo que se hace es, se presiona con el dedo en un lado, y con el destornillador se hace eso, ahí está, ya quedó, una vez que están los dos, los dos pistones, para asegurarlo hay que poner siempre el, la armazón del, del cebador, que lo podemos hacer rápidamente aquí, efectivamente, ya está, entonces ahora van a quedar asegurados estos dos, ahora hay que ponerla, la descarga de la bomba de pique, que es esta unidad que necesita, tiene estas dos juntas de cobre, aquí, nuevamente tienen que entrar bastante, no hay que forzarlo, ahora en realidad le pego una limpiada con una de estas, y tendría que andar perfectamente, así, entonces, veamos, ahí está, perfecto, esto es el tubo de emulsión, con el chicleer principal, perfecto, y ahora esto que es el, el tubo del cebador, se pone aquí, ah, ahí me falta el, este que es el, 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 el del chicleer de ralenti, y esto aquí abajo, que en realidad, me acabo de dar cuenta de una cosa, jeje, siempre pasa, y me pasó en cámara, mirá, lo que tengo que hacer, en realidad, es sacar esto, ¿por qué?, porque me olvidé de poner, me olvidé de poner dos piezas importantísimas acá, que a veces suele pasar esto, qué bueno que pasa en cámara, eh, lo que me olvidé de poner, me olvidé de poner esto, que es el Venturi, y el Venturi auxiliar, que siempre hay que ponerlo, con este agujero, hay que ponerlo, mirando a, mirando a, del tubo de emulsión, entonces vamos a poner esto de vuelta, ahora ya, permanentemente, perfecto, ahí está, entonces, ahora lo que voy a hacer, es, voy a poner esta tapa, aquí, la voy a, eh, asegurar con algunos tornillos, no con todos, eh, porque es, el flotador es muy, es muy frágil, entonces, apenas uno tiene todas estas partes construidas, tiene que poner la tapa enseguida, y después podemos continuar poniendo acá, el, eh, digamos, el, la bomba de pije, pero eso, en la próxima sección. ok, aquí estamos listos, para hacer, la bomba de pique, tengo varias, otras piezas, entonces, eh, la manera que hay que hacer esto, es bastante simple, vamos a traer todas las piezas, que necesito, entonces, esto es, como una especie de resorte, que va, de esta manera, primero, el resorte, esto, y, esto, y esto, tiene que siempre tener una cierta presión, entonces, ponemos, esto, que es un, una tapa, y, esta es la bomba de pique, ahora hay que fijarse bien, para que lado va, así, entonces, esto va, en esta posición, una vez que tenemos la bomba de pique puesta, se pone el resorte, aquí, importante, y, yo ya tengo el diafragma, un diafragma nuevo, aquí adentro, entonces, podemos ponerlo, así, de esta manera, y lo único que hay que hacer, es, ajustarlo, la razón, por la que se hace, en este orden, es que, si uno no pone la bomba de pique, el, el, el brazo este, eh, después la bomba de pique no va a entrar, ahí está, y, a ver así, lo ajustamos bien, lo ajustamos bien, acá estamos, bien ajustado, a ver, entonces ahora, como pueden ver, si uno abre así, se acciona, la bomba de pique, tal como, tal como debe suceder, ahora, bien, lo que tenemos que hacer, es, estos, son como, espaciadores, y lo que hay que hacer, es poner este, de esta manera, y después, esto, de esta manera, porque así, es como vine, vino, cuando, lo desarmé, esta manera, que, no es una desarmada, que, que, en donde, está, pero, entonces, venía con, un espaciador, aquí, igual, esto, hay que, bien hacia adentro entonces falta un poco todavía entonces ahora tengo que poner instalar este aquí ok, ahora lo que falta es el resorte de retorno de este lado de la unidad, entonces lo que se hace es, se pone el esto aquí, ahí hay como un agujero y esto lo que se hace es, se pone así y hay que darlo vuelta hasta que que venga acá que haga una presión sobre el eje, entonces se pone el seguro y el tornillo la tuerca ahí está perfecto, entonces ahora probemos el accionar perfecto, así es como bueno, aquí ya hemos llegado al final de este video ya hice todas las los carburadores o sea, funcionarían en el auto en esta posición como pueden ver hice las tomas de combustible que vinieron con los carburadores y ahora lo que voy a hacer es en el próximo video voy a ponerle los filtros de aire pero primero los tengo que limpiar, son los filtros K&N los quiero limpiar, entonces voy a hacer un video sobre cómo limpiar ese tipo de filtros pero por el momento estos carburadores ya están y tienen lo que yo llamo la modificación fase 1 les quiero agradecer mucho por mirar este video si tiene alguna pregunta, alguna consulta puede hacerlo en los comentarios y quiero decir que también tengo muchos otros videos en español sobre muchos otros carburadores y muchos más que van a venir en los próximos meses hay mucho contenido agolpado digamos pero muchas gracias por mirar y los veo en el próximo episodio